Hola, hola amigos de Sony Vlogs y mi video es un video nuevo de este canal Como vieron en el titulo, hoy voy a hablarles un poquito acerca de mi experiencia de mi primer tattoo De mi primer tatuaje, así es, cosas que debes conocer desde lo que yo aprendí Desde mi experiencia para que te hagas tu primer tatuaje si es que así lo deseas Muchas personas me han preguntado o te preguntan que que se siente, si duele mucho, donde te lo hiciste y demás cosas Bueno, antes que todo quiero agradecer a todos los suscriptores, a todos los likes Ya sabes, esto ayuda muchísimo, deja tu like, tu comentario y tu suscripción para que puedas seguir haciendo estos videos Primero que todo, y esto es algo que es muy obvio, es que un tatuaje es para siempre, así es Así que si piensas hacerte un tatuaje, algo que va a estar marcado por siempre en tu piel, piénsalo muy bien, piensa el área Ya que en nuestra sociedad lamentablemente todavía hay un poco de discriminación hacia la gente que tiene tatuajes Para algunos trabajos, es cierto que hemos avanzado en este tema como sociedad Sin embargo hay trabajos muy puntuales en los que si tienes tatuajes en áreas visibles, aun sean pequeños Pues no te dejan o no te dan el empleo Así que ten mucho cuidado en ese sentido, investiga primero Si quieres un trabajo en específico, pues va a preguntar los requisitos Y si no hay ningún problema en ese sentido y lo quieres hacer, pues hazlo Ya aclarado este primer punto, vamos a pasar a una segunda cuestión, que es la parte del dolor Mis amigos cuando lo vieron me preguntaron Hey Sony, ¿te dolió mucho? Y bueno, es que esto es muy relativo Hay ciertas zonas del cuerpo en las cuales duele más que en otras En lo particular, en esta parte no duele tanto A mí no me dolió mucho Sin embargo, hay personas en las que sí les duele Y esto depende del umbral del dolor que cada uno tenga Cada uno sabe o más o menos se conoce en cuanto a cuánto resiste de dolor O cuánto es lo que tolera En ese sentido podemos tener una escala En la cual podemos decir que en la parte donde hay músculo No se siente tan tan feo Como en la parte que están, por ejemplo, pegados a los huesos Que se siente un poco más Eso como dice el chico que me tatuó Pues va a depender, como les digo, de cada persona Y entonces es posible que una persona diga que sí le dolió mucho Y que otra, pues no le dolió tanto Al fin y al cabo, cada uno de nosotros es distinto Y el dolor obviamente va a ser distinto Otro aspecto a tomar en cuenta y muy importante Es el resultado final en los tatuajes A algunos se les va a ver mejor que a otros Y esto depende de varios factores Primero que todo, los tatuajes que vemos en internet Pues están con filtro, están retocados Incluso, pues están en un ángulo en donde se pueden ver muy, muy chidos Y a lo mejor tú te vas con esa finta Vas a esperar ese resultado cuando a lo mejor no lo vas a obtener Y es como les digo, va a depender Pues principalmente del tipo y del color de piel Sin ser ni racistas ni nada Hay pieles a las que se les ve mejor Ya sea morena, sea blanca que a otras, ¿no? También se les va a resultar más el color En un tipo de piel que en otra Entonces en ese sentido tenemos que estar conscientes Que tal vez el resultado final No va a ser el resultado que nosotros vimos En la imagen de Face, en la imagen de Instagram O en la imagen pues del Google Entonces en ese sentido Si quisiera pues decirles que tomen en cuenta eso Porque es muy importante Para que no se vayan a decepcionar al final de su tatuaje Sin embargo, si te gusta y quieres hacértelo aún así Háztelo Al fin y al cabo es tu piel Y seguro se va a ver increíble El siguiente punto es a dónde ir Hay que buscar las recomendaciones exactas Hay lugares en los cuales sabes que va a haber Profesionistas, profesionales del tatuaje Y que van a tener un excelso rendimiento Un excelso trabajo Porque a veces, aunque te cuese un poquito más caro Sabes que el lugar está bien Está sanitizado Más en estas épocas Está atendido por gente profesional Y que realmente sabe hacer bien su trabajo A veces por ahorrarte unos pesos Pues vas a un lugar en donde Tal vez el resultado no sea el que tú esperabas Hay muy buenos tatuadores Pero cada uno también se especializa Ya sea en acuarela En tintes pues un poco más finos En letras y en ese tipo de cosas Entonces estaría bien que le preguntaras A la página Le preguntaras al encargado Que lleva a las redes sociales Qué tipo de tatuajes hacen ahí Y si es posible Que puedan hacer el tatuaje Que tú deseas Por último quisiera hablarles De los cuidados que se necesitan En realidad no son muchos Son como cuando te haces una perforación No tienes que comer carne de ser durante algunos días Alcohol durante algunos días Y sobre todo pues cuidarte Y lavarte bien la herida Eso es muy importante Como dice el tatuador O la tatuadora Pues al final y al cabo Te están haciendo pues una herida Y necesitas cicatrizar Para que no se vaya a contagiar No se vaya a llenar de bacterias O cosas así Pues lo importante es que lo laves Dos o tres veces al día Con un jabón neutro Para que no vaya a contaminar La parte de la herida Después de esto Se va a cicatrizar Se va a ir cayendo Si es de color Se va a ver un poquito más raro Más como feo Porque se va a ver como la cicatriz de color Pero no te espantes No pasa nada Al contrario Eso quiere decir que estás sanando muy bien Y que el proceso va perfecto Aún así Pregúntale a tu tatuador A tu tatuador Cuál es el proceso Cuál es el procedimiento Después del primer tatuaje Porque pues si es muy importante Incluso Algunos te recomiendan Que vayas bien comido Porque hay personas que Como les digo Depende del umbral del dolor Y a pesar de que A algunas no les duele el tatuaje A algunas incluso hasta se desmayan Y la comida La glucosa Te ayuda a que tengas la energía Ya que estés pues más fuerte En el momento De que te empiecen a tatuar En lo particular Yo estoy muy feliz Con el resultado que obtuve En el lugar al que fui Les voy a dejar El link De la página De Instagram Y de Facebook Para que se vayan a dar una vuelta Para que pregunten Para que chequen también En la calidad de trabajo Que tienen estas personas Yo creo que Es muy importante eso Buscar dos Tres alternativas Preguntar Y al final Ya cuando estás decidido Y tengas el dinero Pues vayas Al lugar Obviamente con las precauciones necesarias Con tu cubrebocas Con tu gel en las manitas Para que vayas O evites lo más posible Pues contagiarte De algún virus O alguna bacteria Bueno amigos Este es el final del video En realidad Quiero hacerlo muy breve Creo que es muy conciso Al final Si quieres hacerte el tatuaje Pues la vida no es tan larga Como pensamos He escuchado a algunas personas Y también es respetable ¿No? Su filosofía de vida Su manera de pensar Dicen ¿Pero por qué te lo haces? ¿Va a ser para siempre? ¿No te vas a arrepentir? Creo que la vida No es tan larga Como para arrepentirnos De las cosas No sabemos Si el virus Nos vaya a matar Hoy o mañana Incluso Aunque vivamos muchos años Tampoco son tantos La vida no es tan larga Disfruta la vida Si te gusta algo Hazlo Obviamente Sabiendo de las consecuencias Que puede traer Tal vez te vayas a enojar Con algunas personas De tu familia Tal vez en el trabajo Te vayan a decir algo Pero pues Si estás consciente Y no hay ningún problema En el ámbito social Familiar O laboral Pues háztelo La verdad es que Es algo increíble Es algo que te va a acompañar siempre Pero también Si lo haces con significado Si lo haces Pues con el gusto Que representa hacerte un tatuaje Créeme Te vas a sentir feliz Toda la vida Pues no tengo más Nada que decir Más que gracias Por los comentarios Por las suscripciones Por los likes Nos vemos en el siguiente video Y un saludo A tu amigo Sonny ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!